señoras ahora si no todo momento compartido ahora sí ya está compartiendo por este lado si es rapídico Sí, sí, lo puedo dar aquí porque no había recordado la lista, venga, miramos. El link del estudiante, estábamos hablando de quién era ayer, me dijiste ayer de, sí señora, en un segundo ya lo usó acá. Sí señora. Está el de la tarea no la entregó, Edwin Andrés Quintero. Sí señora, Edwin Andrés Quintero, el tipo de identificadores es este. Está el de la tarea no la entregó, Edwin Andrés Quintero. Estaba en la tarea no la entregó, Edwin Andrés Quintero. Estaba en la tarea no la entregó, Edwin Andrés Quintero. Gracias. 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 O sea, la funcionalidad de esto es para verificar en qué tipo de convenio tiene el estudiante con la universidad, ¿sí? Gracias. ¿Veamos? ¿Ve? ¿Listo? ¿Sí, señora? Bueno, In important, le agradezco me regalé este videíto por correo.